Profe, una tarde muy especial, se logró un título, bueno y sabemos por ahí también que por ahí se despide el equipo. Sí, desgraciadamente sí, yo ya había dicho cuando comencé en junio, en julio, agosto le dije a Chamba, que era mi último campeonato, siempre hay un antes y un después, entonces yo le dije que se estaba terminando, yo veía lo mío que se estaba terminando la etapa nefasta, entonces quedamos ahí y bueno, agarramos esta división, que gracias a Dios hay un material bárbaro, ojalá que lo sepan pulir, porque realmente estos jóvenes tienen talento. Bueno, ¿a qué le atribuye el éxito y la victoria? Bueno, la verdad que es un proceso, pero ¿a qué atribuye usted el éxito de este proceso? Este proceso es el trabajo que han hecho ellos, nosotros hemos tenido muchas dificultades, hemos pasado por varios obstáculos, pero lo principal es ellos que creyeron que trabajando, creyeron que bajando la cabeza, que siendo obreros todos, se podía llegar a esto. Tuvimos unos partidos también que cuando comenzamos no veíamos, encima fue uno que jugamos con Santa Tecla, que perdimos 7 a 1 en una cancha, que nosotros no estábamos acostumbrados y se perdió, pero el trabajo, el sacrificio que hicieron ellos, yo pienso que eso es lo esencial para lograr este objetivo. ¿En lo personal satisfecho por todo lo entregado y obtenido con FAS, profe? Yo sí, yo agradezco a la directiva, le agradezco a los cuerpos técnicos, le agradezco a los jugadores, a los papás, yo estoy más que agradecido, yo no tengo palabras de nada, nada, solamente agradecimiento, ¿por qué? Pero uno va mirando también, llega el momento que la edad también a veces influye un poquitito, y bueno, entonces dijimos, bueno, hasta acá llegamos, y se lo había aclarado yo a Chamba, entonces bueno, gracias a Dios se pudo.